y en esta semana aquí en el giroscopio estaremos hablando de un mega y ultra super tema estaremos hablando de los misioneros mira los misioneros son esas personas que como decía farina y entregan su vida para cumplir una misión pues para los lugares donde no lo querían donde donde no tenían porque uno piensa que no te van a aceptar y nos preguntaron ustedes son de iglesia nosotros dijimos que existe nos acompañaron con nosotros de preguntar a todos lados de muchas religiones esto es el giroscopio todos los viernes a las 7 de la noche por televisión el canal de la familia